Quierrame mucho Yo con tus besos, con tus caricias, mi sufrimiento acallaré Cuando se quiere de veras, ¿cómo te quiero yo a ti? Es imposible a mi cielo tan separarnos Vivir Cuando se quiere de veras, ¿cómo te quiero yo a ti? Es imposible a mi cielo tan separados vivir Tan separados vivir Yo con tus besos, con tus caricias, mi sufrimiento acallaré Cuando se quiere de veras, ¿cómo te quiero yo a ti? Es imposible a mi cielo tan separados vivir Cuando se quiere de veras, ¿cómo te quiero yo a ti? Es imposible a mi cielo tan separados vivir 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 Amén. 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 y a interpretado el discurso, haciendo el espacio de los dos portadores. El tiempo y el espacio. La vida nuestra. Se escucha. Se escucha. Quiero decir, Un внимание a aquel en la conectada. Se escucha. Que se escucha. She escucha. Amén. Amén. Amén.